Y llegó una empresa privada a la cancha de la Puerta Norte para cerrar el cerco, pero los vecinos se movilizaron anoche. Por defender nuestra cancha, donde han pasado generaciones, jugando yo, ahora está mi hijo jugando a la pelota también acá traímos, y siguen así como los amigos que nos somos acá de infancia, vienen a hacer deporte, vienen a los colegios, equipos de fútbol, todo. Es que el dolor, el malestar en estos vecinos de la ex 11 de septiembre hoy día es profundo, sienten que están cometiendo una injusticia con ellos. Se quieren construir 15 casas en este terreno que durante 45 años ha sido una cancha del sector de la Puerta Norte en la carrera Raúl Silva Enrique, ex 11 de septiembre. Fantástico que se construyan casas, pero acá le están quitando un pedazo de historia a esta población. Le están quitando un centro deportivo a los jóvenes, le están quitando el patrimonio a la gente y a los vecinos de este sector. Eso es un error. Ya ha llegado la empresa y están poniendo los cierres del terreno. Es decir, esto ya se está llevando a cabo. Felicito a los vecinos que han comenzado a movilizarse, están comenzando una toma del terreno. Bueno, esto es un movimiento ciudadano. Si la gente no defiende a la gente, entonces ¿quién puede? Autoridades, recapacitemos.